Me llaman bochinchero 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 Dale, métale Me llama Mochinchero Llegó el fin de semana Me llama Mochinchero A mí me sirve un ron Me llama Mochinchero Me calla y a mí me llama Me llama Mochinchero Me gusta el vacilón Me llama Mochinchero Salgo de madrugada Me llama Mochinchero Hasta que sea el gay toy Me llama Mochinchero Que suene la campana Me llama Mochinchero Que repique el tambor ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡No te jodió! ¡Con la salsa de oro, oíste! ¡Ja, ja! ¡Oyelo! ¡Salsa de oro! ¡Bum, bam! ¡Métale! Repique, repique, repique el tambor ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ven, motín! ¡Motín! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Uy! Ey, yo camino con la clave Mochinchero es eso, soy yo Yo camino con la clave Mochinchero es eso, soy yo Yo camino con la clave Si no hay fiesta, no me llames Yo camino con la clave Mochinchero es eso, soy yo Leng, 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 leng Ponchique, repito y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bocando! Oye, sangre nueva, sangre nueva ¡Vamos! ¡Pues a vos! ¿Dónde la nueva? ¿Tú no querías salsa? ¿Tú no querías swing? ¡Va! Me llamo Chinchero Llegó el fin de semana Me llamo Chinchero A mí me sirve un rock Me llamo Chinchero La calle a mí me llama Me llamo Chinchero Me gusta el vacilón Me llamo Chinchero Salgo de madrugada Me llamo Chinchero Hasta que salga el sol Me llamo Chinchero Me suelen la campana Me llamo Chinchero Te repite ese tambor ¡Ah! Bueno, siga bailando Mochinchero, ese soy yo Número Chinchero Jejejejejeje Y escucha bailando chKo